Entendí en su momento que la persona más idónea para dirigir la cultura de este departamento era Eugenio Pozolo y entiendo hoy que la persona más idónea para dirigir la cultura de este departamento es Eugenio Pozolo y entiendo hoy que Eugenio Pozolo ha sido capaz que medio jactancioso de nuestra parte por lejos un gran director de cultura, un gran director de cultura. ¿No se acuerdan cuando en Paisandú, triste y con la ignominia que lamentablemente todos sentimos en Paisandú tuvo una directora que no era de Paisandú, pero que no sabía las fechas patrias? ¿Alguno puede sentir orgullo y respeto por una persona que dirige la cultura de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos, que ni siquiera tenga el respeto debido para con las fechas que han marcado y que han trazado el ADN de nuestra nación, de nuestra patria? Durante seis meses, seis meses, que es el 10% del previo gobierno, la pasada administración ni siquiera se dignó a designar un director de cultura. Lo que vengo es a invitarlos, para los que no conocen o para los que tienen quizá un juicio todavía no definitivo, los invito a conocer lo que se ha hecho en materia de cultura. Venimos a mostrar orgullosamente lo que se ha hecho en materia cultural. En materia cultural, la política de cultura terminaba ahí en el trébol, ahora lo van a escuchar al director Pozolo, de cómo llega la cultura a cada rincón. A pueblos que seguramente otros gobernantes ni conocieron, ni conozcan. Pero ahí llegó la dirección de cultura. Alguna directora de cultura de Paysandú dijo lo que era una piedra en el zapato. ¿Uno qué hace con una piedra en el zapato? Bueno, en ese momento se hizo eso, se lo dejó abandonado. Las palomas lo colonizaron y después tuvo que venir otra administración y recuperarlo. Y hoy, diría, nuestra meca teatral, una de las, obviamente, patrimonio histórico nacional, orgullo de Paysandú, no solamente está en condiciones, sino que en situación de confort que le permite, en cualquier época del año, poder disfrutar de la amplísima oferta que se da. Como intendente estoy orgulloso de tener un director y un equipo con él, con Lorena Severo, al frente de la dirección de cultura.